Carmen Salinas dejó listo su testamento, lo habría cambiado dos días antes de ser hospitalizada. La primera actriz se encuentra internada tras sufrir un derrame cerebral y continúa grave. La primera actriz Carmelita Salinas fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México el jueves 11 de noviembre después de sufrir un derrame cerebral, motivo por el que medios de comunicación y fanáticos han estado muy atentos a los avances que pudiera tener su estado de salud. De manera muy previsora, la actriz de 82 años dejó listo su testamento con el nombre de las personas que heredarán cada uno de sus bienes en su ausencia. Lo sorprendente es que aparentemente a dos días del incidente la actriz lo actualizó. Fue el mismo productor Nicandro Díaz quien reveló, según People en Español, que como pocas veces Carmen Salinas pidió permiso para ausentarse de las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es a Marte, que se estrenó unos días antes de la lamentable situación. Ella forma parte del elenco con un rol muy importante dentro de la trama, por lo que el sorpresivo motivo sería, una visita con el notario. De acuerdo con el productor de melodramas de Televisa, fue el pasado lunes 8 de noviembre que Carmelita Salinas se presentó con su notario para hacer unos cambios en su testamento, algo que mueva a muchos en el sentido de si es que la actriz se sentía mal o presentía que algo malo le iba a suceder. La casualidad de fechas y lo que le ocurrió a la primera actriz ha sido un tema viral en redes sociales, pues sus fanáticos no dejan de pensar que pudo haber estado en la mente de Carmelita Salinas. Varios medios de comunicación han mencionado que la actriz Carmelita Salinas se había sentido mal desde el pasado viernes 5 de noviembre, además de que pudo haber presentido todo lo que estaba a punto de ocurrirle. No obstante, quienes la vieron y trabajaron con ella, incluso el mismo día, indican que Carmen Salinas estaba perfecta de salud. La primera actriz incluso grabó sus escenas completas ese día. Según su propio sobrino Gustavo Briones, quien es su mano derecha y trabaja con ella, ambos llegaron de trabajar de los foros de Televisa, cenaron juntos, ella vio su telenovela y después se fue a su casa. Posteriormente, una llamada por parte de quienes trabajan en casa de la productora le informó que la encontraron desmayada e iban camino al hospital. En declaraciones al programa matutino hoy, en el pasado mes de julio, la actriz aseguró que lo único que quedaba era repartir la casa en la que vive actualmente, además de un estudio habitación, el cual pertenecerá a las hijas de su primogénito, Pedro. También indicó que la casa en que vive, la cual compró tras ganar más de 16 mil dólares en la lotería en 1966, será para su hija María Eugenia. Carmelita Salinas afirmó en ese momento que ya todo estaba listo para evitar problemas entre los miembros de su familia, tal como le pasó a Joan Sebastián y José José. Yo creo que sí han de haber dejado testamento, no más que se lo pepenaron por ahí, dijo. La primera actriz continúa grave, actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo. Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado, dijo el jueves su nieta Carmen Plasencia a los medios de comunicación. Por su parte, su sobrino Gustavo Alfredo Briones dijo que está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores que procede, sostuvo. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma, finalizó. Gracias. 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 Gracias.